¿Cuál es la temática? ¿Cuál es la temática? Fuéltame la base. Te enseño cómo se hace en todos mis compasos. Señor niño, ¿cuál es la temática? Temática de distritos. ¿Distritos? ¿Te lo sabes? ¿Has estado alguna vez en ellos? Fecha multi-minutes. Eyow, eyow, eyow. ¿Dónde está la gente con las manos para arriba? Quiero ver las manos arriba. ¿Dónde están las manos para arriba? Quiero ver las manos para arriba. ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡O no las suban, malditas perras! Y se lo damos en 3, 2, 1... ¡Tiempo! ¡Espera, espera, espera! ¡Ya había explotado! ¡Ya empezó! ¡Ya empezó! ¡Ya empezó! ¡No! ¡Para la posta te vas a alargar! ¡Yo soy San Luis! ¡Eso es normal! ¡O San Mateo vas a visitar! ¡Abrísale a Pedro no vas a llegar! ¡Y que esa puerta yo te voy a cerrar! ¡No me vas a cerrar! ¡No me voy a cerrar! ¡No me voy a cerrar! ¡No me voy a cerrar! ¡Pasa Berlín! ¡Pasa que tú estabas aquí! ¡Pasa Cubito! ¡Pasa Cubito! ¡Pasa Cubito!